Ay, simpática. La geología, ¿estudia las rocas? ¿Hay opciones? Simpática. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿yo soy feo o lindo? Lindo. Aprobado, 10 puntos. Maravilloso, no felicito. ¿Y casa es su casa? ¿Y tu carro? También es tuyo. ¿Y tu cuenta de banco? También es tuyo. Yo soy todo tuyo. Simpática, inteligente y estudio. ¿Aprobaste? Claro. Pero le dijiste lindo a ese viejo de mierda. Es hermoso, regaló la casa, el carro y la cuenta de banco. Adelante. González Cata. Así que regalando cosas. Suelte, suelte. Good morning. Good afternoon, good evening and good night. ¿Cómo están ustedes? Bien. Y esa es la respuesta que estaba esperando. ¿Cómo están ustedes? Bien. Así que lindo es venir así, a esta universidad, facultad de geología, porque yo quiero ser geológico. Y eso es lo bueno. Geólogo. Bueno, geólogo, una letra más. ¿Qué se le dio por estudiar geología? Bueno, mi abuelo se tiraba pedos y... Y se los abuelan. No, mi abuelo también. Por eso se llevaban bárbaros. Y se tapaban con las sábanas y aguantaban. Era muy lindo. Y así hacían el estudio del olor. Que también la tierra tiene olor. Sobre todo el olor a la tierra mojada. Un olor muy lindo que cuando llueve, ¿no? Y eso me llevó a decir, voy a estudiar geología, que va a ser la carrera que me va a llevar. ¿Y estudió? Obviamente. Bueno, vamos a la primera pregunta. Antes quiero la modelo viva. Si no, no me puedo inspirar. Disculpe, me había olvidado. Ni aspirar, ni sentir las cosas que quiero sentir a través de esta linda carrera que empiezo a partir de hoy. ¡Que pase la modelo viva! ¡Que pase la modelo viva! Está tomando energizante, tal vez va. Empiezo a hacer un pedo hasta ahí volando. Bueno, profesora, por favor, haga girar el bolillero. Así es. Con permiso. Trate de no sacar la bolilla 8. Si habrá sacado mojarrita con eso. Mojarrita y cornalito. La 8. La 8, la primera pregunta. Está fuerte la profesora, la geológica, ¿eh? ¿Qué estudia el geólogo? Bueno, depende del tiempo libre que le quede. Yo conozco uno que estudia inglés y estudia también panadería para hacer panadero, ¿no? Y así tantas carreras. Depende del tiempo libre que le quede. Cada geólogo estudia lo que quiere, obviamente. ¿Cuántas capas de tierra hay? Y depende, depende. En mi casa, por ejemplo, tengo varias capas de tierra porque la empleada últimamente no está lleno. Y tengo cucaracha, mugre, tierra, barro, agua, cucaracha, grillo, tierra y pelusa. Y pelo de Marta también que estudié en otra carrera que yo lo conté que tiraba todo a la mena. Obviamente yo voy juntando, pero bueno, son varias capas de tierra. Hábleme del suelo, por favor. Hábleme del suelo. Bueno, ¿cómo no? Yo de... Es usted... No, 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 no. No de del suelo. De el suelo. No la tenían a esa, ¿eh? No, no. Qué talento, ¿eh? Talento, talento para todo usted. Talento para reírse, para incorporarse, para... Estoy elogiando. No, no, no. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe. Hábleme del suelo. Hábleme del suelo. Del suelo. Bueno, le voy a decir. Suelo ir de compra, suelo ir a lo de mi madre, suelo intentar salir con ella, con ella tal vez. Y también tengo otra opción, el suelo. Tenemos la suela del zapato, que es el zapato de mujer, suela. Y el suelo de la parte de abajo del zapato de hombre, el suelo del marido de la suela. ¿Qué tipo de suelo conoce usted? Bueno, varios tipos de suelo. Conozco el de hormigón, el de mosaico, el de madera, el de tierra. Hay varios tipos de suelo y obviamente está hecha con seguridad la respuesta. ¿Qué significa un sedimento? Sedimento es la gente que tiene sed. Estoy sedimentoso, tengo sed. Sed de amor, sed de agua, de líquidos. Mucha gente cuando está lleno de sedimentosos, ahí es plural. Sedimentosos, sed. Sed de tantas cosas, ¿no? Hay que regar esa plantita para que tengan semplicante tamaño, ¿eh? Es así que no tienen sed para nada. Profesora, pregunte, por favor. Muchas gracias. ¿Qué estudia la mineralogía? La mineralogía. Y estudia las minas. Muy bien, pegó una. Muy bien. Ya puede ir tildando, ¿no? Muy bien. En mi caso yo las estudio, las morochas, las rubias, las coloradas. Y hay que tocarlas un poquito para saber. En el caso de ella, yo sé que se le está enfriando la relación. Venía bien. Ahí la ruminó. ¿Sí? Ah, no era eso, no. Obviamente, pero tú es cerca, ¿no? Nos referimos a las minas. A las minas. A otro tipo de minas. Pero a otro tipo de minas. Ah, a otro tipo de minas. Ah, los travestis. Que serían minas con manija, ¿no? Es decir, oye, limiana, encantada. ¿Qué es un yacimiento? Un yacimiento es un lugar donde yacen todos los que fallecieron. Usted en cualquier momento va a estar ahí. Ya está muy cercano, ya está con una pata dentro del yacimiento. Es donde están los que yacen, los que mueren, obviamente. ¿Y un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Terremoto es la moto que anda por la tierra, ¿no? La típica moto terrenal. Y tenemos la otra, la que anda por el agua, ¿no? La maremoto. La maremoto, que queda muy bien en italiano, se usa mucho. Es como la moto de agua que andan aquí por, sobre todo en South Beach, en las playas. Está bien. ¿Qué es una cantera? Una cantera, lo que usan las mujeres. Ella no usa porque viven pelota. Pero la cantera le llevan a las mujeres donde no encuentran por lo general lo que tienen adentro porque llegan terribles a cantidad de boludeces que llevan adentro. Eso es cartera, no cantera. Ahora sí, pues. ¿Para qué sirven los diques? Los diques. Dique sí, dique no. Dique es. Así le aclaramos a la gente que está mirando en este momento el programa. Yo no tengo la menor idea. Es una represa. Represa. Es aquella que le dieron cadena perpetua, pobrecita. Está represa, ¿no? Está por tantos años. ¿Qué otra? ¿No queda otra opción que decir qué presa que está? No, está represa. Oye, es un volcán. Un volcán. Es un perro que tiene un bol. Es un perro electrocutado. Bol de gol, tío. Que no es el cantante. Y can perro. Es un can que tiene un perro con un bol. Y lo toca. ¡Pahí, venga, en verdad! ¡Rámbaga, qué raba! De ahí viene el volcán, ¿no? Ah, los hice río. ¿Qué es la lava? ¿Eh? La lava, ¿qué es? La lava. Es bueno. La lava. Si no la lavas, se te cae a pedazos. Eso le vendría bien a usted. Lavarla de vez en cuando y sacarle un poco la mugre, la tierra, la capa de tierra. Pues escúcheme, animal. ¿Qué es la cartografía? La cartografía, lo que junta cartones. Los tipos, la gente que junta cartones. Después tenemos la papelería, lo que juntan papeles. La pelotería, lo que juntan pelotas. La vinorería, lo que juntan vino, en el caso suyo. ¿Qué así? La vinorería. 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 Está bien. ¿A qué se dedica un paleontólogo? Paleontólogo. Paleontólogo. Pa, pa. Pa, pa. Leontólogo. Es odontólogo del león. Paleontólogo. Paleontólogo. Tomá. Mirá que yo voy a estudiar odontología para atender al león. Te come. Obviamente. Andá sacarle la carie al rey de la selva. Obviamente, el paleontólogo hay que tener realmente carácter para hacerlo, ¿no? ¿Sabe lo que es un fósil? Un fósil. Y así van apareciendo las cosas, ¿no? Un fósil. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Gracias, gracias doctor por mirarme de esa manera, me di cuenta enseguida. Tenía tan cerca el fósil, bueno, algo antiquísimo, algo que era madera y se convirtió en piedra. Bueno, este fue de piedra siempre. Fósil, amigo, ¿qué es un fósil? Ya le contesté, pedazo de burra, ya lo dije, pasa que tiene que seguir otro y no se han dado cuenta, ¿no? Es aquel, ya lo sé, es aquella, ¿eh? Fósil, ¿eh? Que tira, que tira balas, ¿eh? El fósil. Eso es un fósil. Entonces era el fósil, no el fósil. Pero bueno, le re por una letra, me la pueden poner como media aprobada. ¿De dónde se extrae el combustible? De la estación de servicio. Ahí, de la gasolinería. Y se extrae con trabajo. Hay que meter gente y empleados y poner las instalaciones. Hablando de la estación de servicio, ¿con qué se hace la gasolina? Justamente, le estaba respondiendo a las dos en una. No, no. Con trabajo, con trabajo, señor, con mucho trabajo. Pero si no, ¿cómo hacemos? ¿Eh? ¿Y qué silencio que se hizo? Sí, sí, sí. Carbón es el auto de bomba. El Michael Carr es el auto de Michael. Mi carro. La profesora, la profesora, le va a hacer una última pregunta. ¿Pero cómo? No, 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 no. ¿Qué son los gasiólogos? ¿Eh? Repita la pregunta, por favor. Lo bueno es que para disimularse ríe la burra. ¿Qué son los gasiólogos? Los gasiólogos. Los gasiólogos. Se me está pegando, disculpa. Ah, los gasiólogos. Bueno, son los japoneses que se hacen los gasiosos. A mí no me gustan, pero son gasiosos. ¿A vos te gustan? ¿A tú te gustan? ¿A tú te va a gustar? No respondió ninguna pregunta, bien. Nuevamente tiene un cero, restírese, por favor. Impresentable. No hay otra pregunta, ¿no? No hay ninguna otra pregunta. Cortito lo hicieron. Veo que se quieren ir, dijeron cuatro y media. Bueno, me voy. Ahí está el policía. Después mostrame los videos, gordo. Empujalo para arriba que se nota que... Vamos, a vos te voy a mostrar los dientitos. Gracias.